El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 25 de agosto, Salmo 145. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alabaré al Señor toda mi vida. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabaré al Señor toda mi vida. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alabaré al Señor toda mi vida. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sion. Reina por siglos. Alabaré al Señor toda mi vida.